Nuestro gobierno ha determinado en el mes de noviembre la priorización de la vacunación de maestros y maestras y personal no docente, proceso que se va a iniciar a partir del mes de febrero. Esta semana, con los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones educativas, vamos a terminar de definir cómo va a ser el orden de vacunación hacia adentro de la población de nuestros docentes, para poder, a partir de esa medida, generar mayor intensidad en ciertos niveles o modalidades de nuestra escuela. Y ese proceso, como digo, se va a iniciar en el mes de febrero. La logística, el proceso de aplicación, por supuesto, va a estar en cabeza de cada una de las jurisdicciones educativas y se vincula a dos desafíos que en las próximas semanas vamos a tener mayor claridad para poder informar. Por un lado, el desafío logístico de vacunar 1.400.000 personas en todo el territorio argentino, docentes de todos los niveles educativos y personal no docente y directivos. Y por otro lado, el desafío de adquirir y que lleguen al territorio nacional las distintas vacunas que nuestro gobierno ha negociado. No solo la vacuna Sputnik V, sino también otras dosis, y eso va a ir permitiendo desde febrero en adelante intensificar ese proceso de aplicación de las vacunas. Es importante reiterar nuestra mirada, nuestra decisión al respecto. La vacuna no es condición indispensable para el regreso a la presencialidad. Es posible un regreso a la presencialidad cuidada, segura, como lo comprobamos en el marco de las distintas experiencias a lo largo del 2020, como también lo han demostrado otras experiencias en otros rincones del mundo. Eso ha sido fortalecido también por la evidencia que se ha construido a lo largo de estos 11, casi 12 meses de la pandemia en términos globales. Hoy, por supuesto, en todos los ámbitos de la toma de decisión en el marco de COVID-19, tenemos información de la que carecíamos en el mes de marzo del año pasado. Y eso también implica decisiones que permiten fortalecer cada uno de los avances que se pueden dar en el marco de las políticas públicas, y la escuela no está exenta. Gracias. 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 Gracias.